Hola amigos, bienvenidos a tu canal Blog de Animales. Hoy te hablaremos de ¿Qué hacer si mi perro ha sido mordido por otro can? Consejos y cuidados. Si deseas ampliar el tema o conocer mejor a tu mascota, puedes inercer a nuestro blog haciendo clic en el enlace que te dejaremos en la descripción del video. ¡Ahora sí, comencemos! Cuando tengamos un perro como mascota, notaremos que tendrán un comportamiento incentivo y en algunas ocasiones estaremos frente al problema de la agresividad o pelea de nuestro canino con otro perro, inclusive llegando a salir herido. Por eso, en este video que te invitamos a ver hasta el final, te ayudaremos al respecto. Así que, ¿de qué manera actuar si mi perro fue mordido en el cuello? Debes llevarlo al veterinario para que pueda tener una ayuda médica especializada. Pero podrás aplicarle los primeros auxilio, es decir, puedes limpiar su herida, ponerle gasas esterilizada e inclusive ponerle un collarín isabelino para que no se lama o se muerda la herida. En este momento quizás te preguntes, ¿cómo curarle a mi perro una herida que fue causada por otro perro tras la visita al veterinario? Esto se puede hacer sin complicaciones. Y ahora te diremos las siguientes sugerencias. Hacerle curas dos o tres veces al día. Esto es importante para evitar que la herida del can se infecte. Para eso, usa los medicamentos que hayan sido recetado por el médico veterinario. Evita que la herida se moje. Esto es para evitar una contaminación en la misma por diversas bacterias. Cuando dos perros pelean, surgen muchas interrogantes. Entre estas están, ¿qué enfermedades podría tener mi perro si es mordido por otro? La saliva de los canes transmiten diversas enfermedades, como son la rabia en perros, parvovirus, influenza, entre otras. Es por eso que se recomienda a los cuidadores mantener al día las vacunas de sus caninos. Pero piensa, ¿por qué mi perro está temblando después de haber sido mordido? Esto puede ser como una respuesta de su cuerpo a el temor, el dolor o la ansiedad. Y también puedes ver algunos cambios de conducta. Quizás pienses, mi perro no quiere comer después de que fue mordido por otro perro. Esto puede ser consecuencia de la mordida que le aplicaron al perro. Por eso debe ser revisada por el especialista. Es mejor prevenir que lamentar. En vista de lo que hemos considerado, esperamos haberte ayudado a saber qué hacer si mi perro ha sido mordido por otro can. Si te ha parecido bien el video y te agradó, apóyanos mediante un like o un comentario. También puedes suscribirte al canal que es totalmente gratis. Y activa la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cuando subamos nuevo contenido. Hasta la próxima amigos.